Música Muy buenas a todos polquitas donde están las llamas que me dan las llamas hay poquita información todavía sobre las llamas pero vamos a resolver estas dos dudas donde se encuentran y que me dan la primera que me da una llama una llama da 1500 de recursos 1500 de material dividido en 500 de madera 500 de piedra y 500 de metal la verdad que está muy muy OP son 1500 de recursos que vienen como anillo al dedo también deja dos trampas ya sea lanzadera, fogata o trampa normal siempre deja dos de ellas y también nos deja dos escudos o sea dos curaciones ya sea mini pócimas pócimas grandes botiquín vendas o incluso un bidón también nos deja bastantes balillas bastante munición deja 20 de munición de pepo de lanzo a cohetes deja también balillas de subfusil balas y ligeras y deja también balas de fusil de asalto la verdad que está muy muy chetada esta nueva nueva llama aunque también he de decir que son bastante difícil de encontrarlas que será el siguiente punto que comentemos como veis esto sería lo que deja una llama está bastante bastante bien como ya digo y si os fijáis no deja nada de arma una llama nunca deja arma y esto se debe a que las llamas las han metido para los jugadores que van con falta de recursos falta de curación van con poca vida y esto nos hace pensar que las llamas aparecen justo en el borde de la tormenta o sea justo donde cierra el círculo de la tormenta es donde aparecen estas llamas y ese sería el segundo punto de este vídeo donde encontramos las llamas las llamas siempre salen o se sabe que salen aleatoriamente por todo el mapa aunque viendo los vídeos y viendo donde la gente ha encontrado este nuevo loot estas nuevas llamas podemos deducir que salen sobre todo o las podemos encontrar donde cierra el punto es decir si el punto está cerrando en el borde puede que encontremos una llama y esto es lo que sabemos hasta la fecha obviamente no es una teoría 100% confirmada pero mucha gente casi toda la gente encuentra las llamas justo donde cierra la tormenta ya sabéis primero sale un círculo luego otro luego otro luego otro pues bordeando ese círculo de la tormenta hay bastante probabilidad de que encontremos esas llamas porque ya digo lo han metido para la gente que sale de la tormenta viene tocadita de vida tocadita de recursos porque en una tormenta se gastan muchos recursos se gastan mucha vida y prácticamente cuando salimos de la tormenta no nos queda prácticamente de nada y por eso tenemos estas nuevas llamas que nos alegran el día a más de uno porque imaginaos sales de la tormenta no te quedan recursos no te queda vida pues ahí tienes tu llama que te da vida te da recursos te da balas y te da de todo para que vuelvas a la batalla así que esto sería todo lo que se sabe ahora mismo de las llamas ya sabéis bordeen los mapas bordeen el círculo de la tormenta y encontrarán las llamas con más facilidad ya digo no es una teoría 100% confirmada pero hasta ahora es lo que se sabe como estáis viendo justo ahora mismo mirad el borde de la tormenta y mirad donde encontramos esta llama tanto como esta como otras muchas siempre al borde de la tormenta así que nada si te ha gustado el vídeo ya sabes déjame tu like suscríbete si no lo estás y nos vemos en la próxima chao 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 Gracias por ver el video.